y que pasa guys como estamos gente como estamos espero que todos estén super bien guys y bueno gente el día de hoy tenemos nueva ruletica gente nueva ruletica tenemos hoy pero esta vez una ruletica mística gente sería del cañón de pulso guys que es mística y si es un arma evolutiva gente la verdad la skin está está más o menos pero me gusta me gusta mucho su diseño ahora o sea míralo aquí es level 3 y este es level 5 salde del máximo ahora tiene tres evoluciones está y el level 5 supongo que el level 4 mejora la bala cuando te matan ese efecto así que vamos a ver cuánto nos sale gente aquí si nos vamos a probabilidades sale 9 por ciento o sea sale la misma probabilidad de las legendarias así que al parecer no es tan difícil sacarla lo difícil gente es mejorarla pero bueno vamos a ello dejen su like y su suscripción que se aprecia un montón gente y bueno vamos a ver cuánto gastamos tenemos cuatro mil candies a ver cuánto gastamos gente y bueno vamos a ir ya dándole giritos para no hacer el vídeo tan largo nos sale una tarjeta ok el anillo está guapo ahora el anillo está guapísimo vamos a ver vamos a ver qué me saca ok esto lo básico lo básico a ver cuánto gastamos en general hay que ver hay que ver guys ok esto lo normal lo de siempre de aquí voy a empezar aumentando poco a poco ok vamos 150 fichitas fichitas para ruleta ok bien es mejor que llaves rojas porque no están sacando nada ahorita de cajas y aquí empiezo a salir cariñosamente pero ya tenemos la mayoría de cosas así que no va a salir lo que sería las cositas ricas sólo nos queda esto nos quedan tres objetos entre 300 por este objeto les dije que no va a salir tan caro pero no les dije que no va a salir tan caro pensé que iba a salir más caro por ser una mística pero aquí lo caro gente aquí lo caro va a ser aquí lo caro hacer es aumentar de nivel la skin aquí la tenemos guys aquí tenemos el cañón de pulso que sería un ramo de flores un ramo de rosas pues y bueno aquí la tenemos que hermoso se ve la animación vamos a alarma ver qué tal no primero vamos a ver cuánto gastamos gastamos dos mil candy gente dos mil candy gastamos nos vamos al apartado de armas y aquí viene lo caro ahora aquí viene lo caro gente a ver veamos tenemos el efecto de animación no esto es como se llama esto es para que aparezca en tu tarjeta de de perfil esto que cuántas kilos ha matado con esa arma pues y tenemos aquí primer nivel segundo nivel nos da efecto de tiro gente vale 300 candy lo pagamos segundo nivel ok aquí lo tenemos nivel 2 ya tendríamos lo que sería efecto de tiro nivel 3 sería cambio de apariencia y sale 7 40 acá en disguise y nos da el efecto de animación de eliminación guys es que está guapo está guapo y nos da otra apariencia vamos vamos a ello vamos a ello vamos a ello ok level 3 guys uff que hermosa se ve bro que hermosa se ve bro tenemos level 4 hace una animación de kill y lo otro es otra animación de tiro que hay dos bro que hay dos eliminé hay dos de tiro esto dice aquí nivel 4 shooting effect o sea hay dos tipos de disparos de efecto gente y aquí también a no este es el nombre de la animación vamos a desbloquear el level 4 level 4 desbloqueado guys level 4 desbloqueado y aquí tendríamos level 4 tenemos esto tenemos anime anime no no efecto de tiro perdón y esto cuánto nos sale esto no va a salir un riñón 900 candies uff la bestialidad bro este es el level 5 el level 4 no está mal y bueno ya vengo a eso voy a hacer una cosita para comprarme el level 5 y bueno ya vuelvo guys bueno bueno aquí estamos gente estamos aquí lo tenemos level 5 popa ya tenemos los candicitos en día me compré unos candicitos que es lo que más caro sale pero en teoría te saldría todo completo comprarte la skin te sale 2000 candicitos y mejorarla te sale unos 2500 candicitos más o menos gente si unos 2500 más o menos son unos 3000 o sea en total serían como como 5000 candicitos o mayisus bro y bueno vamos a comprar la gente si lo tenemos level 5 level max y aquí tenemos esta pre procesura gente tenemos esta skin no es la gran cosa pero no está mal no está mal sus efectos y tenemos el efecto de eliminación cuando eliminas a alguien que se mira así y bueno esto sería todo gente la skin nivel 5 sería esta y bueno vamos entrenamiento para que le den un ojito un ojito guys vamos para allá bueno gente aquí estamos aquí estamos tenemos aquí lo que sería el cañón de pulso que se ve gigantesco pero aquí tendríamos todo es un ramo de flores así todo diamante y vamos a ver lo que serían los efectos vamos a verlo así 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 se ve precioso ahora mira mira eso efecto de corazón hola ahora para mí la bala ahora mira la bala uf nice bro la bala está hermosa guys la bala está preciosa la verdad lo que es el efecto de bala me gusta mucho la skin como tal más o menos gente pero el efecto de bala está precioso aquí tendríamos el anillo que está guapa guapardo también mira el efecto de bala ahora vale la pena mejorarse y está aquí a ver el efecto del bala está precioso ahora la skin como tal más o menos pero el efecto de bala hermosísimo ahora mira eso todo sale casi en 5.000 candy gente aquí tendríamos el anillo la ruleta como tal sale barata la recomiendo gastar sí pero poco a poco la pez ir maxiendo el 5 poco a poco la pez ir maxiendo el 5 yo la maxeo de una vez porque yo soy un desesperado un desesperado y bueno ahí la tendríamos gente esto sería prácticamente todo dejen su like y suscripción que se aprecia un montón aquí vemos el anillo papá el anillo el anillo y bueno esto sería todo gente cuídense mucho dejen su like que se aprecia un montón